Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a compartir todos los cambios que van a estar disponibles con iOS 14 para los AirPods, que son nuevas funciones y van a estar llegando a los AirPods mediante software junto con iOS 14. Yo creo que mi favorita, igual que en WatchOS 7, es la optimización de la batería, que hice un video explicando todo lo nuevo de WatchOS 7, que si aún no lo has visto, aquí te está apareciendo el enlace de ese video para que pases a verlo. Bueno, ahora con los AirPods y iOS 14, mi función favorita es la función de carga optimizada. Para los AirPods, al igual que lo vimos en el Apple Watch y en el iPhone, los AirPods van a aprender de tu rutina de carga y van a esperar para cargar a más del 80% cuando se aproxime la hora en que acostumbras usarlos. Es decir, en iOS 14 los AirPods van a aprender cómo y cuándo cargas tus AirPods y va a esperar hasta que estés a punto de sacarlos del cargador. Esto es basado en tus hábitos de carga para cargarlos al 100% de su capacidad. Esta función nos ayuda para reducir el desgaste o el deterioro de la batería y con esto podemos extender la vida útil de nuestros AirPods. Como les dije anteriormente, esta función ya la teníamos desde hace tiempo en los iPhones, ahora ya la tenemos en WatchOS 7 y también en la Mac, que en la Mac tenemos la nueva función de administración del estado de la batería, que esto fue el mes pasado con Mac OS Catalina 10.15.5, que esta función, al igual que en los AirPods, es para mejorar el estado de la batería a largo plazo. Lo que pasa con las baterías recargables es que su capacidad va disminuyendo mientras pasa el tiempo. Aunque esto tarde o temprano va a pasar, el hecho de cargarlos correctamente puede ayudar a disminuir el desgaste de la batería y con esto nos ayuda a conservar durante más tiempo nuestros AirPods. Además, cuando tus AirPods necesitan cargarse, ahora el iPhone te manda una notificación diciéndote el porcentaje de carga de los AirPods para que los pongas a cargar cuanto antes. Como ven aquí en la parte de arriba, me muestra que mis AirPods están al 8% de batería. Así que ahora, cuando necesites cargar tus AirPods, aquí te va a mandar una notificación que te va a aparecer aquí en la parte de arriba como me muestra a mí. Y en esta notificación te dice el porcentaje de la batería y que ya necesitas cargarlos. Dentro del centro de control tenemos un icono más que es audición. Es el que nos muestra aquí una oreja. Por ejemplo, la voy a seleccionar que esta de audición ya la teníamos anteriormente, pero ahora nos aparece dentro del centro de control. Cuando estás escuchando cualquier cosa te muestra el volumen de los audífonos. Aquí, como pueden ver, nos muestra el número de decibeles y también nos dice si el volumen es alto o si está en un nivel aceptable, que aceptable es menos de 80 decibeles para que no afecte tu audición, que aquí mismo puedes activar y desactivar en caso de que lo estés usando. Y aquí en la parte de abajo nos aparecen las adaptaciones de audífonos, que esta opción de volumen de audífonos anteriormente no nos aparecía. Pero bueno, aquí te va mostrando los decibeles, si está alto o si está en el nivel que es como permitido. Depende de los ajustes que tú hayas configurado. Pero bueno, aquí te muestra el nivel aceptable de decibeles y te muestra también si estás en un nivel muy alto. Además, tendremos cambio automático entre dispositivos y una nueva función de audio espacial. Esto es para sonidos 3D. La nueva función de cambio automático va a llegar para los AirPods Pro, los AirPods de segunda generación, los Power Beats, Power Beats Pro y Beats Solo Pro. Y esto va a llegar en una actualización. Lo que va a hacer es que va a cambiar automáticamente las entradas de audio según el dispositivo que estés utilizando. Esto es mediante iCloud. Por ejemplo, si estás utilizando tu iPhone y te pasas a jugar a tu iPad, el sonido o la transmisión de audio se va a cambiar automáticamente al iPad. Por ejemplo, si estás jugando en el iPad y recibes una llamada en tu iPhone, lo que va a hacer es cambiar el audio del iPad a tu iPhone para poder responder la llamada. Además de esto, tenemos la nueva función de audio espacial, que esta función solo va a estar disponible en los AirPods Pro. Esta nueva función va a tener audio en 3D con sonido envolvente para replicar o igualar la experiencia del cine y se va a estar recalibrando constantemente en función de la posición de tu cabeza a cualquier dispositivo que estés utilizando. El audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza coloca los canales de audio envolvente exactamente en el lugar correcto, incluso cuando giras la cabeza o mueves el dispositivo. El audio espacial se va a activar automáticamente cuando haya contenido con pistas de audio con sonido envolvente Dolby 5.1 o 7.1. Por ejemplo, en las series o dentro de las películas en la aplicación de Apple TV, aquí te muestra el tipo de sonido que utiliza y aquí puedes revisar tú para poder escuchar el audio espacial. Si entramos a la configuración accesibilidad audiovisuales, tenemos una función nueva que se llama adaptaciones de audífonos. Si lo activas, aquí puedes afinar el audio y seleccionar tono balanceado, rango vocal, brillo y en la parte de abajo puedes mover los sonidos suaves a leve regular o a intenso. Además, puedes activar o desactivar si quieres que se aplique con llamadas y con contenido multimedia. Y si tú tienes unos Airpods Pro, dentro del modo de transparencia te aparece una guía para ir ajustando ciertas características o ciertos ajustes y te va a ir apareciendo una prueba de audio para mejorar la calidad de audio en tus Airpods. Esto es para saber qué funciones o ajustes van a ser mejores para ti y también ver qué ajustes necesitas cambiar para que al momento de escuchar música o una serie tengas el mejor sonido posible en tus Airpods. Para que tú puedas recibir estas actualizaciones, necesitas tener iOS 14 en tu iPhone y para poder actualizarlos, tus Airpods deben de estar conectados a tu iPhone. Además, los Airpods deben de estar conectados al cargador para que se pueda actualizar la versión del firmware y así vas a poder recibir la actualización. Si quieres saber en qué versión están tus Airpods, asegúrate que estén conectados a tu iPhone. Ahora debes entrar a la configuración general, seleccionas tus Airpods y aquí te muestra la información dentro de la versión del firmware. Así que solo debes de asegurarte de cumplir con los pasos que te mencioné anteriormente para que tus Airpods se actualicen automáticamente. Y en caso que tú tengas Airpods pero utilices Android, no vas a poder recibir esta actualización. Así que no vas a poder hacer uso de ninguna de estas funciones. Lo que puedes hacer es pedir un iPhone o un iPad o una Mac a alguien y emparejarlos para poder recibir esta actualización. Porque por sí sola, si usas Android, no te va a llegar esta actualización. Pero bueno, platíquenme ustedes en los comentarios qué tipo de audífonos utilizan. Esto fue todo, espero que les haya gustado este video. Si les gustó no olviden darle like, compartan, suscríbanse y agréenme a sus redes sociales. Nos vemos en mi próximo video. Hasta luego.